San Juan y Buedo Antiguo Llamando en el adiós, la esquina del herrero Barri Pampa Tu casa, tu vereda y el zanjón Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur, perdón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras recostado En la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin jerella por las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor y tu ventana Todo muerto ya lo sé Nostalgia de los años que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre del barrio que ha cambiado Y amargura del sueño que murió Sur, perdón y después Sur, una luz de almacén Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras recostado En la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin jerella Por las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor y tu ventana Todo muerto ya lo sé Todo muerto ya lo sé